Y voy a mostrar sus comentarios Voy a mostrar sus comentarios En el video amigos Hemos quedado en segundo primero Lo tenemos Nada mal Ojo Nada mal Ojo Que jugada fue esa El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver Hey, hey, ¿cómo están? Enrique de YouTube Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Whisper de la fortuna Whisper de la suerte, amigos Y bueno, si me notan Un poco diferente la voz Es porque si no lo habían notado O si no se habían entrado Estuve enfermo de coronavirus De Omicron, que es la más débil Pero afortunadamente ya estoy mucho mejor Ya estoy saliendo de eso Ya no tengo los síntomas Y todo ya mejorado Y bueno, en este video Vamos a hacer lo de siempre Vamos a ver Si realmente vale la pena Conseguir a Whisper de la fortuna Que ya la tengo, de hecho Como pueden ver aquí Amigos, ya la tengo Vámonos hasta abajo Ah, no, hasta abajo no Hasta abajo no Está más arriba Aquí está Ya tenemos a Whisper de la fortuna Amigos, y tenemos misiones disponibles Todavía, si le damos clic aquí Puedo hacer otra misión Entonces, vamos a probar a Whisper Vamos a jugar unas dos partidas Vamos a jugar otras dos con la normal Vamos a compararlas Y vamos a ver al final del video Cual de las dos es la mejor En cuestión de movimientos Habilidades Y estadísticas Amigos, para ver si valió la pena El evento No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Como estos en el canal Y bueno Vamos a empezar ya Ok Vamos a ver Primero vamos a empezar Leyendo las estadísticas Porque es lo que siempre hacemos En este canal Cada vez que comparamos personajes Primero leemos las estadísticas Tenemos aquí El rayo El rayo típico de Whisper Que lo lanza Hacia adelante Y hacia atrás En un solo carril Disculpen si tengo un poco de tos Y tenemos aquí El turbo dorado Que este es el que Es diferente amigos Este El turbo dorado Es como el de Metal Sonic Amigos Que es un turbo regular Pero atrae anillos Eso es una ventaja Bastante interesante Para Whisper Porque su turbo Ya era bastante bueno Y puede que sea Mucho mejor con este Y tenemos El pincho rosa Que es un proyectil Que se lanza Hacia adelante En un solo carril Y luego hasta cierto punto Se detiene Y se queda como una bola De energía flotando Y puede pegarle A cualquiera Menos a ti Eso es una buena Muy buena herramienta De hecho Whisper Es uno de mis personajes Más utilizados Está dentro de mi top 3 Personajes más usados En mi perfil Y pues me gusta mucho El personaje Ahora Tenemos velocidad 8 de 10 Aceleración 9 de 10 Y fuerza 6 de 10 Entonces Tiene una buena aceleración Vamos a probarla ya De una vez amigos Y vamos a cumplir Con la misión Que dice No pares de girar Usa las plataformas 3 veces Bueno Esa misión Está súper Súper duper sencilla Así que vamos a modo Widescreen Para empezar con esto Muy bien amigos A partir de aquí Le vamos a dar en modo Widescreen En todo el video Amigos Para que lo disfruten Para que lo disfruten Y bueno amigos Ya voy a empezar A realizar los retos De Los retos De Sonic Forces Speed Battle Y en esta serie Y en esta serie de videos Consta Bueno Aquí ya tenemos La habilidad clásica Las habilidades clásicas Que son El rayo Ah Disculpenme Disculpenme Ay No He tenido un poco De mala suerte Ok Aquí tenemos El Ojo Es como el regular Es como el regular Pero con Oh Ouch Es como el regular Pero con Pero con absorción De anillos Eso me gusta Eso Todavía no me acostumbro Pero Eso me gusta Ok Voy a jugar Más en serio Amigos Voy a aceptar Retos En los comentarios O sea Díganme Retos Que quieran Verme hacer Que quieran Verme jugar Y yo Los voy a Cumplir Y voy a Mostrar sus Comentarios Voy a mostrar Sus comentarios En En el video Amigos Hemos quedado En el segundo Primero Lo tenemos Lo tenemos Nada mal Ojo ¿Qué jugada Fue esa? El duende verde Lo hizo Yo no tuve Nada que ver ¿Vieron eso? Estaron Primero Y de repente Me pasó Al segundo Bueno Aún así No está Nada mal Pero sí Los comentarios Los comentarios Con los mejores Retos Los voy a mostrar Al principio Y voy a Saludar Los amigos Y voy a Hacer un video Cumpliendo Ese reto Así que Díganme En los comentarios Amigos ¿Qué retos Quieren que cumpla? Como por ejemplo Jugar un personaje Sin usar tales habilidades O quedarme En un solo carril Haciendo No sé Qué cosas Así Lo que se les pueda Ocurrir Amigos De todas Formas Voy a considerar Algunos retos Que ya me habían Dicho Así que Bueno Vamos a darle Ya a la siguiente Carrera No hay que perder Más tiempo Vamos a ver Estuvo bastante Bien Vamos a aceptar Aquí La misión Que nos dé Nuestro premito 22 estrellas Y ya la podemos Modificar Ok Entonces Bueno Mejorar Mejorar No modificar No estamos Metiéndonos Con una modificación Genética Científica Loca Ni nada De eso Entonces Tenemos para Otra misión Dos batallar Con cualquier Personaje Ok Vamos a jugar Dos con Con esta Whisper Ok Vamos a darle Aquí mejora Y nos hemos Mejorado El turbo Dorado Vamos a aprovechar Eso Y vamos a jugar La segunda Carrera Con el turbo Dorado Mejorado Me voy a quedar Sin vos Pero Ni modo Ahora si Amigos Voy a jugar En serio Ya les he mostrado Las habilidades Entonces Voy a jugar En serio Admito Admito Que Está muy Interesante Esta habilidad Del boost Muy bien Tenía que Lo siento Yo quería Anillos Pero Amigos Tenemos aquí Retadores Poderosos Ojo Se congelaron Yo no los congelé Yo no los congelé Eso estuvo Muy raro Muy bien Amigos Podría usar El boost Ahora Pero no estoy Seguro De usarlo Me espero Me espero Sería más sabio Ahora Hay que usarlo Porque infinito Usó el boost No No Mi oportunidad Mi oportunidad Esa era Esa era mi oportunidad Amigos Esa era mi oportunidad Era mi oportunidad Para ganarle A ese infinito Nivel 10 Pero bueno Vamos a darle Otra amigos No estoy conforme No estoy Conforme Ok Ok Quiero Quiero irme Dimos Toma 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 Como rayos Sabe dónde Lo voy a poner Oh Le dieron Al menos En el boost Ya lo dimos Ya lo No Me brinqué O sea Le di No Cuidado con el infinite Cuidado con el infinite El infinite Ay auxilio Ay auxilio Dame un escudo Me van a matar Dame un escudo Le damos a Sonic Si le dimos Ah No 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 Mis boost No Vamos a quedar En primero Y vamos a quedar En primero Amigos Íbamos tan bien Pero bueno Creo que la carrera Fue bastante bien Solamente arruiné El último segundo Pero vamos a jugar Con Whisper Normal amigos Ya para terminar El vídeo Y compararlas Venga Que me estoy quedando Sin vos A ver A ver A ver A ver Aquí quítate Menú raro Ok Vamos a escoger A Whisper Ajá A Whisper A Whisper A Whisper 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 Aquí está Whisper la tengo Con un nivel mejor Así que nos puede ir Un poco mejor Pero No se sintió Muy diferente A la Whisper Normal eh Excepto que Tiene el boost Mejorado Muy bueno eh Definitivamente Muy bueno Me ha gustado Más que la Whisper Normal Mejor que la Whisper Normal Lo siento amigos Pero Es la mera verdad Cuidado aquí Que los Que los Que los Chaos Se ponen muy Muy puercos eh Con esas bolas De hielo Se ponen Puerquísimos Puerquísimos No lo ven Se ponen Bien puercos No importa Ahorita los alcanzo Ay Muchas nubes Oh Buena Buena Es ahora Se me olvida Que puedo volar Aquí hay un riesgo Ok Lo tomo No No reaccione rápido Dejen de estar Detrás de mi Bueno no Porque yo tengo Que estar al frente Pero Dejen de De buscarme Pelea Uy No No me gustan Esos truenos Hombre Porque no los puedo Calcular Ay Ay Cuidadito No Tremendo Tremendo Te voy a dar Eso no fue Eficaz No puede ser En todas hemos quedado Segundo lugar En todas hemos quedado Segundo lugar Voy a jugar una ronda extra Ok Una ronda extra Con Whisper De la suerte Vamos a dar otro Ultimo intento Amigos Con Whisper De la suerte Tenemos Un Infinite Y Una Whisper Esperen Otra Whisper Normal Oh Un enfrentamiento directo Un enfrentamiento directo Whisper contra Whisper Pongo aquí esto No pongo nada Me puedo pasar por aquí Fácilmente Con confianza Hay que tener Mucho cuidado Con ese Infinite Porque ya saben Simplemente Hacen un bustito Y listo Eh Me quedo ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Ok Me quedo con esto Y me voy Al chorizo Miren amigos Yo no quiero problemas Solamente quiero ganar Miren amigos Yo no quiero problemas Solo quiero ganar Solo quiero ganar En primer lugar Para mostrar mis habilidades El Whis Se la baño Se la baño Amigos Perdí toda mi ventaja Perdí toda mi ventaja Le damos a Blaze A Blaze A Blaze A Wave Perdón Pero el 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 Infinite Vamos a ganar Buena 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 Muy buena victoria Amigos Muy buena victoria Ahora sí Vamos a hacer la comparación Muy bien amigos Ya es momento De la comparación Épica Para finalizar El vídeo Entonces Vamos a ver primero Cómo están Las estadísticas De Whisper Normal La Whisper Normal Tiene Velocidad 8 de 10 Aceleración 6 de 10 Y fuerza 7 de 10 Las habilidades Son Prácticamente Las mismas Pero El boost No tiene Absorción De anillos Eso es una desventaja Pero bueno Fijémonos En las estadísticas 8 de 10 6 de 7 Y 7 de 10 Ok Vamos a compararlas Ahora Con El Whisper De la Fortuna Mmm Uh Vaya Whisper De la Fortuna Es más rápida Tiene más velocidad Y más aceleración Que Whisper Mucha más Considerablemente más Pero tiene menor fuerza 1 1 punto menos De fuerza Pero lo compensa Con el boost De anillos Amigos El boost Que absorbe anillos Así que Personalmente Yo creo Que la Whisper De la Fortuna Es mucho Mucho mejor Que la Whisper Normal Eh Pero vale la pena Comprarla Mmm No estoy seguro Amigos No estoy seguro De si vale la pena Gastar dinero real En este Personaje Porque realmente No es muy diferente Lo único que cambia Es el boost En sí Que absorbe Los anillos Eh Pero Si a ti te gusta Whisper Y tú quieres Una versión mejorada De Whisper Vale la pena Definitivamente Definitivamente Sí que sí Pero si no Si no Es tu personaje Principal Creo que Mmm No No lo vale Entonces amigos Díganme en la sección De comentarios Para ustedes Vale la pena O no Conseguir este personaje Háganmelo saber Eh Yo Con gusto Les responderé Y bueno Nos Eh Hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Si era así Por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao